Y en esa línea, toda la energía, así como la pusimos en el proceso de acreditación institucional, todo el compromiso, todas las convocatorias a las fuerzas vivas de la región para que en un acto de justicia y como un verdadero hecho de paz, podamos crear nuestra seccional seccional de la Universidad de Nariño en Tumaco para que sirva a todo el Pacífico nariñense. Ahí hay un reto, ya avanzamos, ya he sostenido tres reuniones, no es fácil crear una seccional y en el mismo proceso que crear una universidad, pero las responsabilidades que a nosotros nos compete las vamos a cumplir. Vamos a hacer el estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad pasa a la Asamblea Departamental. De la Asamblea Departamental pasa al CESUR, al Ministerio de Educación, debe ir con aval del Ministerio de Educación y Hacienda al Congreso de la República. No es fácil, pero creo que lo lograremos. Ahí está, otra línea de acción bien definida y bien clara. Reto contenido en el proyecto educativo institucional y recomendación expresa en el Plan de Mejoramiento del Ministerio de Educación. La Universidad de Nariño tiene todos los elementos para hacer la transición de una universidad profesionalizante a una universidad de investigaciones y de posgrados. Con una ventaja, que al estar acreditados, el proceso se simplifica notoriamente. Ojalá lo logremos, pero el reto es para todos nosotros. Esperaríamos que en estos tres años cada programa académico tenga una maestría propia, lo que indicaría que tendríamos al menos 36 programas de maestría. Ahí está el otro reto. La Universidad de Nariño suscribió el convenio más grande de movilidad estudiantil y profesoral. Espero todo el dinamismo para que no pase de ser un documento más que reposa en los archivos de la universidad. Es el convenio suscrito con la Universidad del Valle, acreditada, con la Universidad del Cauca, acreditada, con la Universidad Surcolombiana, acreditada. Es que el Suez Suroccidente, del cual ejerzo la presidencia, sólo tiene pendiente por acreditar dos universidades, la Amazonía, que lamentablemente falló en su intento, y la del Pacífico, que tiene una cantidad de problemas. ¿Cuál es el propósito? Unir toda esa riqueza de cada una de las instituciones y allí desplegar muchísimas actividades académicas. No las voy a decir todas, las principales, movilidad docente, movilidad estudiantil, bajo diversas maneras, pasantías cortas, semestres académicos completos y trabajos de grado conjunto entre los estudiantes que conformamos esta red del SUE, capítulo suroccidente. Allí está otra posibilidad. Viene un reto fundamental para mantener la acreditación institucional, internacionalización, que va más allá de la entrada y salida de profesores. Es nuestro vínculo directo con las redes del conocimiento internacionales. Y allí tenemos una red que va trabajando, que ya tiene una actividad, es la red binacional Colombo-Ecuatoria. Pero son esfuerzos más de gestión administrativa que académica hasta ahora. Con el Departamento de Idiomas tenemos varios aspectos para discutir. Me encantó lo que dijo la directora del Departamento, esto es de corresponsabilidades. No vamos a tener fortaleza en el idioma inglés si dejamos que simplemente sean las clasesitas que se ofrecen. No. Eso va allí necesariamente todo un plan con la corresponsabilidad de los docentes. Gracias. 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 Gracias.